Noticia de última hora, el reconocido actor Germán Jones ha fallecido el pasado viernes 21 de octubre del 2022, mientras practicaba parapente en la provincia de Córdoba. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias. Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte, de esta forma me estarías ayudando. Germán Jones nació en Banfield, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Era padre de dos hijos. Era un actor que había participado en gran cantidad de ficciones. Además, trabajaba como manager de una casa de descanso en Villa Yerdino, y en la empresa de organización de eventos y servicios audiovisuales, Criaproducciones. Como actor, Germán Jones empezó su carrera en televisión en el año 2004, actuando junto al humorista Daddy Brieva en el programa Los Secretos de Papá, que produjo Polka. También trabajó con grandes actores como Mariano Martínez, Alejandro Aguade, Natalia Oreiro, Griselda Siciliani, Adrián Suar, entre otros. Según los medios, el incidente se produjo el pasado viernes 21 de octubre del 2022, a horas de la tarde, mientras que Germán Jones se encontraba practicando parapente. Según los medios, el actor se habría lanzado desde una gran altura con su parapente, y al poco tiempo de haber saltado, había perdido el control, cayendo desde una gran altura, y finalmente, muriendo debido al fuerte impacto. Según los medios, algunas personas dijeron que el viento que había en el lugar ese día, pudo haber sido la causa de la pérdida de control del actor, porque Germán Jones, era un experto parapentista, ya que era un deporte que practicaba hace ya varios años. Según los medios, el cuerpo fue encontrado a unos 50 metros del camino, en un campo, en posición boca arriba, y tiempo después, el personal del departamento de unidades de alto riesgo, y bomberos fueron a intervenir. Germán Jones casi siempre interpretaba a guardaespaldas. También actuó con el escultor Carlos Regazzoni, al igual que con el mítico actor del cine francés Gerard Depardieu. Es una pena lo que ha pasado, lamentamos la pérdida y muchísima fuerza a sus familiares y amigos. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias, de esta forma me estarías ayudando.